Muy bien, pues saludos campeones y campeonas y ganas y terzanes. Hoy es miércoles 16 de diciembre del 2020. Te comparto mi sexto set. Y si hoy por hoy a mis 52 años que tengo cumplidos puedo, todos pueden. Sexto set. Sexto set. ¡Ay, qué rico! Es para los conejitos. Mira, y podrás decir, ¡ay, tanto lío por! Tanto no, tan poquito peso, ¿no? Pero no tengo secretos para nadie. El secreto es la técnica, el tiempo de descanso y el ritmo. Este ejercicio lo pueden hacer hombres y mujeres. Seis sets de 25 repeticiones con descansos de solo 15 segundos. Ese es un gran secreto. Sí se puede. ¡Vámonos! ¡Vámonos!